Como siempre es un gustazo recibir al padre Juan Andrés Gordo Verde. Fede me decía, ¿se le puede decir gordo? No, bueno. Todo el nombre así, ¿viste? Juan Andrés Gordo Verde. Es como muy gordo. Lo que pasa es que soy cura, tratan de ponerle un poquito más de seriedad. De formalidad. De formalidad. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Con todos ustedes. Gracias, gracias por la invitación. Según el cardenal Daniel Sturla, ¿estas serían las más santas de todas las semanas santas? ¿Se puede decir que sí? Sí, sin duda. Es una semana muy especial. Es una semana muy fuerte porque tendemos siempre a estar juntos, unidos, celebrando, haciéndole el aguante a Jesús. Y nos encontramos que la tenemos que vivir en casa, a la distancia. Y no es fácil, no es fácil y no es fácil para todos. Yo me acuerdo de un amigo, el Tincho, que lo quiero mucho, es uno de mis grandes amigos. Tincho Echeverry, capaz que lo conoce Cami. Nuestra amistad se hizo más fuerte en los momentos duros, en los momentos difíciles. Cuando él tuvo problemas familiares, cuando yo tuve problemas económicos, y ahí supimos estar espalda con espalda. Y esta semana es como una semana para estar espalda con espalda con Jesús. Bancarlo en las difíciles. Así en criollo, la Semana Santa es una semana en la que vivimos las difíciles de Jesús. Y es una oportunidad para profundizar y fortalecer nuestra amistad con él. Estemos donde estemos. Bordo, es una Semana Santa particular, perdón, es una Semana Santa particular. Porque sobre todo mucha gente, me imagino que se acerca a vos, o a quien quiera acercarse, pero que se acerca. Que sobre todo una reunión en familia, una celebración. ¿Qué pasa en esta Semana Santa? Bueno, mirá, estos días escuché al padre Carlos, es un cura joven, Carlos Varela, muy macanudo. Que hablaba justamente de esto en una entrevistita de esas que se dan por ICM TV. Y él decía, no estamos solos. Aunque creemos que estemos separados y a la distancia, no estamos solos. Vieron que en este momento hay muchos que nos están siguiendo a través del canal. Pero también a través de una red que no vemos, que es Internet. Internet, que es una red que no vemos, pero a la vez nos permite estar unidos. Y nos permite estar más conectados que nunca de pronto. ¿Cuánta gente en este momento hoy estaría laburando, haciendo 80 mil cosas? Y ahora está acá, acompañándonos, ustedes dejando todo en la cancha. Y ya antes de que entré al canal, todos con tapabocas, alcohol, me midieron con la pistola esa de la temperatura. Todos los protocolos, pero laburando, en fin. Bueno, decirles que aunque estemos separados, no estamos solos. Nosotros creemos en eso que se llama comunión de los santos. Que es una forma de estar unidos espiritualmente. No solo con nuestros seres queridos que han partido al cielo, por eso decimos comunión de los santos. Sino también entre nosotros. Es como una red de Internet que no vemos. Pero que aunque estemos en el lugar más lejos del medio del campo, en la ciudad o en un rinconcito en tu casa, si tenés abierto el corazón en esta Semana Santa, también podemos estar muy unidos. Juan, y en tu vida cotidiana, en tu trabajo, vos sos un padre muy presente, que estás en el barrio, que estás en contacto con la gente. ¿Cómo cambió tu trabajo? ¿Cómo te estás manejando? Bueno, cambió salado, porque este año en la parroquia esperábamos casi 500 jóvenes que se anotaron, más todos los que ya estaban viniendo. Tuvimos que cancelar todo. Teníamos todo un plan de apoyo con las familias en los barrios que visitamos. Tuvimos que cambiarlo todo, las prioridades, porque evidentemente ahora hay que comer. Quiero mandar un abrazo a las familias del barrio Santa Eugenia, que sé que nos están siguiendo. A las familias de Felipe Cardoso, que es el basurero municipal. Vamos a estar por ahí mañana. La verdad que cambió, cambió todo, porque ahora hay que ir a la prioridad. Pero quiero resaltar algo. Gracias a la generosidad de muchas personas, hicimos un grupo que se llama Familias Unidas, que son familias que queremos colaborar. Así como está Canasta Suy, así como están los empresarios que se unieron y compraron no sé cuántas ambulancias y están bancando a fuerte en la salud. Así como están las ollas populares. Es impresionante, miren, se me pone la piel de gallina, porque creo que los uruguayos somos una raza rara. Que cuando las papas queman, ahí estamos para bancarnos. Después cuando hay superávit, capaz que somos medio cabeza dura. Pero cuando estamos en las peores, ahí estamos. Y yo quiero agradecer a Familias Unidas, que gracias a ellos logramos que tanto el barrio Santujeña, que son cerca de 200 familias, como el barrio Felipe Cardoso, que son cerca de 60, Charruga y algunos más, reciban una canasta muy nutrida, semanal por un mes. Estamos hablando de dos kilos de arroz, cuatro de fideos, cuatro de polenta allá en la cocina que están cocinando. Decime si alcanza todo esto para cocoa, azúcar, leche. La verdad que, por supuesto, siguiendo todos los protocolos, pero me cambió la actividad. Cambió totalmente porque tenemos que ir una vez a la semana manteniendo distancias. Para Juan, y vos que estás en contacto justamente con esta gente, ¿no? Con la más necesitada y la más vulnerable. ¿Cómo han recibido de toda esta situación? Sabés que con mucha fe y con mucha esperanza, en algunos lugares. Como diciendo, bueno, de esta vamos a salir juntos. Llega mucho el mensaje que transmiten ustedes. Es tan fundamental para todos. Pero a mí me consta que en los barrios que visitamos, la distracción, el entretenimiento, son ustedes. Y entonces el mensaje que transmite la tele y los diferentes canales es fundamental. El pum para arriba, el estamos todos juntos, no tengamos miedo, pero seamos prudentes. Yo creo que en el barrio... Y el mensaje claro, ¿no? ¿Sí? De que la gente también tenga claro que todo lo que se está informando, sobre todo de arriba, de la cúpula para abajo, sea transparente, claro y cristalino. Y creo que eso se ha dado desde el comienzo, ¿no? Se ha dado y se está dando y eso es una bendición. Yo creo que la gente lo necesita también. Es impresionante como cuando se dan cuenta que desde acá los queremos cuidar, los queremos apoyar. No es solamente pa y pa y pa. Me acuerdo que San Francisco decía algo muy lindo, decía, se gana más, se acercan más moscas o más abejas a una cucharadita de miel que a un barril de vinagre. Como diciendo, si yo tiro vinagre, 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 por más que sea muy grande lo que tire, de pronto no va a llegar. Pero si yo con dulzura trato de decir lo mismo y poquito, llega el corazón. Y yo creo que el mensaje que se transmite desde aquí y para todos, el de cuidarnos, el de cuidarnos entre todos, el de poder vivir esta Semana Santa también renunciando a tantas cosas que quisiéramos hacer para cuidarnos entre todos. Yo no me quiero extender, pero reciente escuchaba a Fede y los escuchaba hablar de la importancia de que es no salir. Y que cuando algunos salen y salen porque tienen... Una cosa es salir a caminar separado y buscando tu espacio. Otra cosa es salir a tomar mate a la rambla y... Sociabilizar. Sociabilizar. Miren, yo esta semana tuve una situación muy particular que nunca me había pasado en mi vida, que fue un entierro de una persona que falleció por coronavirus. Una familia que es muy grande, muy querida, un tipo muy cómico, un hombre entregado, verdaderamente esos que apoyan, que están. Y en su entierro no pudo participar ni su esposa, porque estaba con positivo, ni sus hijas. Solo pudo estar su hijo y su yerno. Y no nos permitieron bajar en el cajón, sino rezar y despedirlo desde ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Es injusto. Sí, es cruel. Es cruel que no respetemos esto, porque a algunos se les está haciendo muy pesado. A los médicos que salen día a día, hay que estar ahí. Y por ellos, quizás contagiarnos, perdón lo que voy a decir, puede ser feo, pero quizás nos contagiamos todos. Pero no es tan grave. Lo grave sería si nos contagiamos todos, todos juntos. Eso sería gravísimo. Entonces, sí. Es un poco lo que pasó en Italia, en España. Es lo que está queriendo evitar el gobierno. Claro. Y que no estaban preparados y, bueno, los hospitales se desbordaron. Y ahí, eso que pasó, creo que en Italia que se decía que a veces ya sabían que se iban a morir, se despedían a través de una tablet. Con la imagen, porque no podían ir sus hijos a verlo. Y eso es terrible. Debe ser de lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Y esto que contás, que te pasó hace pocas horas, debe haber sido muy especial. Bueno, ¿saben qué es parte del misterio de la Semana Santa? Acompañar a Jesús en el dolor desde donde nos toca estar. ¿Para qué crees que tenemos que aprender de todo esto? Bueno, yo no puedo decir que... Perdón. Que si no se me va a ir y voy, Lu. Algo que me pegó fuerte fue un cura en Italia que un señor mayor que le regaló, toda la comunidad le regaló un respirador porque era un tipo débil, no sé qué. Y, ¿qué pasó? Otro muchacho que él no conocía se contagió del coronavirus y este cura renunció a su respirador y a las pocas horas falleció. Y el chico se salvó. Claro, porque entendía que tenía más para vivir él. Exactamente. Pero vos decís... Y así no solamente curas, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucha gente, mucha gente que de mil formas está dando la vida por esto y sumándose. Tenemos que aprender justamente a renunciar a nosotros mismos, entre otras cosas. Y que cuando renunciamos a nosotros mismos, muchas veces le hacemos el bien al otro y nos hacemos el bien a nosotros. A veces, tipo, queremos pelear por nosotros, por nosotros, por nosotros y nos olvidamos que es una forma egoísta de pelear. Pero, bueno, no es fácil, no es fácil para todos. Y aparte, yo no quiero pasar raya todavía, aunque me cuestiono muchísimas cosas, como todos, en este momento. Pero sí que estoy seguro que esto nos va a hacer más fuertes. Estoy seguro que de este tiempo vamos a aprender un montón y nos va a dejar grandes enseñanzas. Y ojalá no nos olvidemos. La importancia de las Pascuas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, la importancia va por el lado de que Jesús, que pasó por todo este dolor, por un sufrimiento humano, es Dios que se hizo hombre, uno más de nosotros, enfrentó incluso la muerte, que es quizás el miedo más grande que todos podemos tener y la venció. Es decir, no se quedó muerto. Pegó la vuelta para decirnos en criollo, nos espera el cielo. La muerte no tiene la última palabra. Y entonces lo que celebramos en Pascua es esto mismo. Y por eso, ojalá, todos podamos experimentar este misterio de la Pascua, que en criollo quizás hoy se traduciría el coronavirus no va a tener la última palabra. No la va a tener. Luchemos juntos, peleemos juntos, pero si Jesús venció lo más al lado y nosotros estamos unidos a Él, ¿por qué no también vencer esta tragedia que hoy nos está tocando enfrentar y que depende de nosotros cómo la vivimos? Del otro lado hay mucha gente que está sola y que debe ser lo más difícil, ¿no? Porque una cosa es bancar en familia con tus hijos, con tu mujer, con cariño, con afecto. Pero hay muchos veteranos solos. Ya no hablo ni en pareja, sino solos en la casa. Y que no puede haber. Ir a la placita un rato, ir a la almacén. Claro, y que tenía de repente una rutina de vida que se la cambiaron y que tiene que estar hoy aislado y solo. Para ellos, ¿qué mensaje hay en este momento? Bueno, justo recién hablábamos de esa red que no vemos, pero que está, que nos une. Pero, no sé, me encantaría tirar algo, no se me había ocurrido, pero ahora que te estoy escuchando, tirar algo para los jóvenes y para los adultos. De pronto que pongan en su Instagram o en su Twitter, hay muchos abuelos que tienen Facebook, y andan bien, ¿eh? Que pongan, me siento solo o me siento sola. Y ahí que entre todos, amigos, veamos cómo de pronto hacerles llegar o una llamadita o una forma de un mensaje. Siempre es lindo que sepan que, aunque parezcamos que estamos solos, no estamos solos. No estamos solos, sí lejos, sí encerrados, pero también la certeza de que Jesús también habita en nuestro corazón. De pronto, muchas veces, invitarlos a cerrar los corazones y decir, Señor, me siento solo, ayúdame a estar más contigo y a descubrir tu presencia. Eso, Posta, puede sonar tonto, pero puede ser muy sanador. Hay muchas cadenas de oración que se están haciendo por estos días. Se pueden sumar también, ¿no? Sí. Ayer, por ejemplo, me uní con Maxi Largui, que es un cantante argentino, e hicimos un ratito de adoración, o sea, ir frente a la capillita y estar frente a Jesús. Y mientras él cantaba desde Argentina, que tiene unos temones, bueno, simplemente estábamos con Jesús y acompañándonos entre todos. Y la verdad que fue muy lindo. ¿No se están haciendo misas o se están haciendo...? Virtualmente, ¿no? Sí. Se están haciendo misas. ¿Cómo es? Porque hoy viste que lo virtual para todos es todo un desafío, pero es la manera que tenés de comunicar. ¿Cómo es una misa por Instagram o por Internet? ¿Cómo...? Es tan raro, es tan distinto, que a mí algo que me asuma mucho y me ayuda mucho es... Bueno, primero, nunca me imaginé hacer una misa por Instagram. Ahí estás, mirá. Ah, pero te luqueaste para la ocasión, todo bien. Podemos decir que la gente deseaba eso, porque si 6.000 personas pasaron por un vivo, por esa misa nueva, digamos, por esa nueva manera de hacer misa, es porque realmente quería o anhelaba. Ayer, en el domingo de Ramos, presidió el párroco nuestro, el párroco Gonzalo, un gran referente para mí, para, bueno, para muchos, porque fue rector del seminario, y junto con el padre Jairo, que es el otro cura con el que vivimos juntos en la parroquia, fue una misa preciosa, ¿sí? En todo momento, 2.000 personas conectadas. Cerró con 6.000. Y es rarísimo. La verdad es que es tipo hablar de un templo vacío, pero sabés, como decíamos recién, que estamos unidos a la distancia. Y bueno, nada. Y que no podías ver los comentarios que te escriben, porque estás concentrado en la expedición y lo tenés para leer ahí abajo. Eso te iba a decir. A mí algo que me suma mucho es conectar los comentarios antes, recibir a la gente, ver cómo están, que me cuenten de dónde están. Y después de ahí arrancar. Cortar los comentarios. Y después de la misa, abrirlos y despedirnos como es lindo. Y es precioso, la verdad que es precioso. Totalmente distinto. Pero bueno, es parte de las enseñanzas que quizás este tiempo que nos toca vivir hoy nos puede ayudar a enfrentar. Yo tenía un cuentito ahí para hacerles, pero no sé cómo estamos. Antes que te vayas, te hicieron una nota en el país. Ahí es con un título un tanto polémico. Sí. Me pusieron por ahí... Hay una frase como que las mayores palizas me las llevé con la iglesia o algo así. Sí, sí. La verdad es que... Le faltó una palabrita ahí. Cuando niño. Cuando niño. Pero fue una nota preciosa que le agradezco a Renzo, que es un periodista verdaderamente un fenómeno y de un cariño y de una humanidad muy grande. Bueno, obviamente, se ve que fue... Capaz que no fue muy feliz la frase. No, esta puede ser mal interpretada, claro. Se puede mal interpretar, pero sí, ahí más abajo cuento que cuando era niño le afané el velo a una monja, lo que lleva en la cabeza. Y sí, las palizas más grandes que me comí cuando era niño fue por culpa, entre comillas, de la iglesia, porque nosotros éramos muy bravos, ¿no? Imagínense, sería una monja de clausura, sacarle el velo, salir a revolearlo, hacer sonar las campanas cuando estaba plena misa. Éramos bastante revoltosos. Éramos bastante revoltosos. Querías hacernos ahora un cuento, ¿no? Cuentito solamente que me parece que a muchos nos puede ayudar a enfrentar este momento. Es un cuento anónimo, o no sé de quién es, pero parece que en la época de Cristóbal Colón, vamos a meterle la... Un muchacho tenía un barco precioso y vendía telas y se le hundió el barco, una tormenta bravísima. Se le hundió y quedó él en una isla con las maderas que llegó y con las telas. Y él todos los días, Señor, lo único que quiero es volver a mi casa, lo único que quiero es volver a mi casa. Y al fondo del mar veía que pasaban barcos. Y él le hacía señas, todo y nada, y nada, y nada. Y un día armó toda su chocita, todo con lo que tenía divino, y se fue a pescar. Dejó el fueguito prendido y cuando volvió, se le había incendiado todo. Y ahí sí que largó el moco, no podía creer, se puso a llorar. Esto es tremendo, perdí todo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Justo ahora que venía saliendo. Pumpa abajo, todo horrible. Y queda dormido. Y de pronto siente voces humanas. Y era que un barco se estaba acercando, a lo lejos. Y le dice, se despierta y le dice, pero es verdad, esto es real. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo ahora, tantas veces que lo llamé y que les tiré un cable y ahora? Y entonces el capitán del barco le dice, es que fuiste muy valiente. Se ve que prendiste fuego todo para que nosotros veamos esa señal de humo y por eso estamos acá. Yo lo que les quiero decir es que yo no sé por qué nos está pasando esto del coronavirus. No lo sé, no tengo raya pasada. Yo sé que muchos podemos sentir que se nos viene el mundo abajo y que lo estamos perdiendo todo. Es un mensaje para esta Semana Santa. Quizás no nos damos cuenta, pero la salvación nuestra puede estar viniendo por acá. por el hecho de volver a nuestras casas, por el hecho de estar más con nuestras familias, por el hecho de estar más conectados, de valorar tantas cosas que antes no valorábamos. Yo les deseo de corazón que en esta Semana Santa podamos volver a lo esencial y valorar todo lo que somos y lo que tenemos sabiendo que no estamos solos y que Jesús venció. Por eso nosotros también podemos vencer. Qué placer. Muchas gracias Juan Andrés. Gracias a ustedes. También quería pedirte si puede ser una bendición para aquellos porque hay muchas personas mayores que tampoco hacen uso de internet y no tienen Instagram y no tienen solamente los mensajes de WhatsApp o algo que puedan comunicarse por teléfono. Tú podías darle una bendición a aquellos. Les doy la bendición a todos los creyentes, a los no creyentes, a los que comparten también otras religiones. Saben que la bendición solamente para que sepan antiguamente se la daban los padres a los hijos y lo que significa es todo lo mío es tuyo. Entonces el cura cuando da la bendición de Dios lo que quiere decir es te deseo todo el bien de Dios. O sea, lejos de ser algo malo es lo mejor que les puedo dar como cura y ayer que fue domingo de Ramos y que muchos no pudieron tener esa bendición aprovecho hoy este canal y esta gran familia de la tele para hacer llegar la bendición. Que Dios Todopoderoso, rico en misericordia los bendiga, los proteja y los guarde a ustedes y a sus familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo y hasta el cielo no paramos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Pausa y ya venimos. Gracias. 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 Gracias.